Música Hola mi gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer un cofre, un hermoso cofre que parezca como un vidrio Pero lo vamos a hacer en color, de algún color Yo voy a utilizar esta botella que le saqué la etiqueta, era de Coca-Cola Una botella de 2 litros y medio Lo primero que voy a hacer es cortar esta botella más o menos por aquí Donde yo ya tengo la marquita porque luego me cuesta estar cortando Aquí voy a cortar toda esta botella, luego la voy a ir emprolijando Así También le vamos a sacar la parte del pico, pero eso lo vamos a hacer con un cuchillo caliente Porque es muy duro, yo no lo puedo cortar con tijera casi nunca Ni con cúter, me cuesta muchísimo Así que yo voy a cortar esa parte, la voy a cortar con un cuchillito caliente Le voy a sacar, voy a calentar un cuchillito Y le voy a sacar esta partecita de aquí Porque esto es muy duro, yo no lo puedo cortar con tijera ni con cúter Y tengo miedo de lastimarme Entonces voy a sacarle toda esta partecita bien prolijito También voy a cortar bien prolijito esta parte de aquí Ahora también voy a cortar esta parte de aquí abajo Porque no quiero usar todo, yo hice una marquita por aquí A ver si la puedo encontrar Voy a usar solamente esta parte de aquí y la parte de arriba Así que voy a cortar por aquí Luego entrolijamos muy bien las dos partes Que nos quede bien, bien prolijito Así De esta forma, quiero que me quede de esta forma Así como un vidrio esta parte Vamos a entrolijar bien con la tijera aquí Vamos a entrolijar bien aquí También la parte de aquí, vamos a sacar su piquito Una vez que ya le sacamos así el piquito con un cuchillito caliente Y que ya en prolijamos todos los bordes aquí Todos los bordes aquí Ahora lo que yo voy a hacer es Porque esto va a ser como un cofre o algo por el estilo Entonces yo debo hacerle una tapa aquí abajo Yo voy a cortar cartón Voy a sacar la medida con la parte de la base La parte de abajo Voy a sacar la medida en cartón Y voy a cortar círculos para poder hacerla Base de este cofre que estamos por hacer Vamos a ponerle el cartón doble o triple Para que quede súper reforzado Súper durito Vamos a recortar dos o tres círculos Para luego poder ponerle como base A este cofre que estamos por hacer Una vez que ya tenemos la partecita Lo que va a ser la parte de abajo De este cofre o caramelera Porque también puede ser una muy linda caramelera Que estamos haciendo Una vez que tenemos así la parte de abajo Vamos a hacerle cartapesta Con servilletas de papel A toda esta partecita de aquí abajo Porque luego tenemos que pegar aquí La parte esta que va a ser como un cristal Pero en realidad estamos usando botellas plásticas Esto luego va a ir ahí adentro Pero primero le tengo que hacer cartapesta A todo esto Y dejarlo súper súper durito Así de esta forma Le vamos a hacer a todo este trabajo cartapesta Tanto la parte de adentro Como la parte de los costaditos Y también la parte de aquí abajo Bueno, ahora les voy a mostrar Que aquí estiré un pedacito de masa En color negro La estiré y la corté bien prolijito Con una regla Corté bien prolijito Porque es lo que le voy a poner Al pico Al pico de esta parte Que es la parte Donde va a ir aquí A esta parte de aquí Le voy a poner Este pedacito de porcelana fría Pero antes de ponerle Le voy a hacer otras decoraciones también Pero antes de ponerle Le voy a hacer todo como agujeritos aquí Así Toda esta partecita Solo estoy usando mi tapita de la lapicera Esta textura que le hago Se notan cuando el trabajo está terminado Cuando lo pintamos Se notan todas estas texturas Ustedes pueden hacerle Con cualquier cosita que tengan en casa Yo casi siempre me las arreglo Con cualquier cosita que encuentro en casa Para hacer mis trabajitos Así le voy a ir haciendo A todo este borde La parte de aquí arriba Porque luego vamos a seguir decorando Toda esta tira Que va alrededor del pico De este cofre O caramelera O el uso que ustedes le quieran dar Así Una vez que le hicimos Todas las marquitas Así que luego se van a notar Muy lindas Vamos a agarrar cola Cola blanca de carpinteros Y le vamos a poner aquí Abundante cola No voy a mezquinar la cola Porque necesito que se pegue Súper bien al trabajo Y que no se me vaya a despegar Así Le voy a poner abundante Y voy a pegar toda la vuelta Esta tira que hice Con porcelana fría Esto también le va a dar Una rigidez Al pico Al plástico Va a dejar que quede mucho más duro Porque al secarse la porcelana Va a dejar dura toda esta parte Va a dejar más durita Porque de lo contrario El plástico es como que Se tiende a doblarse A doblarse mucho Y lo que queremos es Que quede súper súper durito Una vez así Vamos a pegar bien aquí Sobre el borde Toda toda la vuelta Vamos a dejar secar Para poder seguir Con las decoraciones Que le queremos hacer Así Cuando llegamos aquí Vamos a cortar el excedente Como les dije Esto le va a dar dureza Y no me preocupo Por lo blanco aquí De la cola Porque al final Secar va a quedar Transparente No se va a notar Ahora voy a cortar aquí Muy bien El excedente Con la tijera Voy a agarrar mi tijera Y corto el excedente Uno Las dos partecitas Aquí Le voy a poner también Un poquito de cola Y uno Y uno Y uno Las partes Así Vamos a dejar secar Para poder seguir Con la decoración También a la parte Del pico Lo que es la parte De arriba Esto es la parte De abajo Lo que es la parte De arriba Que va a hacer La tapa Así la tapa También le voy a poner Un pedacito De porcelana fría Toda la vuelta Aquí Rodeando todo El pico De esta tapa Bueno Aquí tengo mis Tres partes Lo que voy a hacer Es pintar Esta parte De aquí abajo La voy a pintar Completamente Con aerosol Negro Ustedes lo pueden hacer Con acrílicos También Si tienen Siempre que usan Aerosol Deben ver un aerosol Que no dañe A la capa De ozono Yo compro Los aerosoles En cualquier Ferretería Así De esta forma Voy a pintar Completamente Todo esto Y voy a dejar Secar Muy muy bien Vamos a seguir Un poquito Con la parte De lo que es La tapa Yo ya les puse Como vieron Aquí una tirita Que es la misma Que le puse Al envase Aquí abajo Una tirita En porcelana Fría Esto es lo que va a hacer Luego su tapa Aquí Debe calzar Aquí Pero ahora Le voy a poner Otro bordecito Aquí porque Quiero que quede Justito Con la parte De arriba Que quede Súper bien Y que no se noten Aquí como agujeritos Y todo eso Entonces le voy a poner Otro pedacito De porcelana fría Que tengo aquí Que ya hice Como un rollito Le voy a poner Con cola Voy a utilizar Cola Cola blanca Yo uso Esta cola De carpinteros Y le voy a poner A todo Este Esta parte De la tapa Simplemente Porque no quiero Que Quede mal Cuando juntemos Las dos partes Una vez así Vamos a poner Toda esta rosquita Aquí Que le hemos hecho Y vamos a cortar El excedente Al llegar Aquí atrás Vamos a cortar El excedente Vamos a unir Muy bien Primero Las dos partes Y cortamos El excedente Voy a poner Cola Y voy a Unir Siempre tenemos Que ir Midiendo Con la parte De arriba Siempre debemos Medir con la parte De arriba Así Porque quiero Que me tape Todo De esta forma Voy midiendo Siempre con la Partecita De arriba Voy a Aplanar Un poquitito No mucho Solo un poquitito Voy a Aplanar Así Toda la vuelta Vamos a Continuar Con la parte De la tapa Una vez Que ya le hicimos Aquí Todo el otro Bordecito Yo con la Tapita De la Lapicera Le fui Haciendo Todo Como Agujeritos Así Una vez Así Voy a Empezar A hacer Lo que es La parte De aquí Arriba De su Pico O lo que Puede ser Su manija Con lo que Vamos a Levantar Si Vamos a Agarrar Otro pedacito De porcelana Fría Y vamos A armar Como si Fuese Un conito Sacando La medida De lo que Es el Pico Voy a Ir Midiendo Lo que Es el Pico De esta Botella Así Y voy A aplastar Un poquitito Para que Esto se Pegue Super Bien Quede Bien Fijo A esta Parte Vamos A hacer Presión Con Nuestras Manos Despacito Y vamos A ir Pegando No se Preocupen Por la Cola Porque La cola Luego Queda Transparente No se Preocupen Así También También Vamos A hacerle Todo Agujeritos En Lo que Es La Parte De Aquí Así Vamos A ponerle Una Florcita También Aquí Para Que Quede Un Poquito Más Lindo Pero Primero Le Vamos A hacer Todo Como Agujerito Porque Recuerden Que Estas Texturas Se Notan Muy Bien Al Pintarlo Así Toda La Vuelta Solo Le Estoy Haciendo Con La Tapita De La Lapicera Ustedes Como Les Dije Lo Pueden Usar Como Un Cofre Un Cofre Antiguo Lo Pueden Usar Como Caramelera O Le Pueden Dar Cualquier Uso A Este Trabajo Que Va Quedar Súper Lindo Súper Fino Súper Elegante Cuando Este Terminado Así En La Parte De Aquí Arriba Le Voy A Poner Una Florcita Una Vez Que Tengo La Florcita Así Yo Enseñé En Varios Videos Cómo Hacer Esta Florcita En El Video Que Hice La Lámpara La Lámpara De Aladino También Enseñé Cómo Hacer Estas Florcitas Porque Puse Estas Flores De Este Estilo Una Vez Así Le Hice Un Pocito También En El Medio Voy A Ponerle Todo Cola Y Le Voy A Pegar En Lo Que Es El Pico De Caramelera O De Este Cofre O Como Les Dije El Uso En Esta Parte De Aquí Y Vamos A Dejar Secar Muy Bien También Le Vamos A Poner Otra Del Otro Lado Así Esto Cuando Seque Y Este Todo Pintado Ya Van A Ver Lo Bonito Que Va A Quedar Todos Estos Detalles Que Le Ponemos Dejan Super Lindo El Trabajo Bueno Una Vez Que Ya Tenemos Pegada A La Base Yo Lo Pegué Con Un Pegamento Transparente Que Es Para Plástico Para Vidrio Para Todo Pegué Con Esto Que Lo Pegué Aquí Ya Está Bien Sequito Una Vez Que Tenemos Así También La Parte Esta Que Es De Aquí Arriba De La Tapita A Ver Si Puedo Mostrar Miren Que Lindo Que Ya Va Quedando Aquí Va La Tapa Una Vez Que Tenemos Así Le Voy A Poner En La De Aquí Vamos Súper Fáciles Les Voy A Pegar Para Decorar Un Poquito Más Esta Caramelera O Este Cofre O Como Les Dije Lo Que Ustedes Dar El Uso Que Ustedes Quieran Una Vez Así Vamos A Pegar Todas Las Florcitas Aquí Abajo Recuerden Que Yo Siempre Les Digo Que Todas Las Lindo Queda Así De Esta Forma Bueno Una Vez Que Ya Le Pegamos Todas Las Florcitas Así Vamos A Dejar Que Seque Bien La Cola Blanca Para Poder Pintar Pero Mientras Tanto Yo Voy A Empezar A Pintar Estos Dos Envases Porque Los Voy A Pintar Ustedes Pueden Usar Lacas Vitrales O Pueden Usar Tintas Al Alcohol Yo Me Le Compro A Una Chica Por Facebook Rosa Silvina Crins Así Se La Encuentra En Facebook Rosa Silvina Crins Ella Me Vende Varios Colores De Estas Tintas Al Alcohol Que Sirven Para Vidrio Para Plástico Para Madera Son Muy Lindas Una Vez Que Tenemos Así Vamos A Empezar A Pintar Estos Envases Porque Yo No Lo Quiero Dejar Transparente Lo Saludar A la Gente Mi Amor Hola Gente Acá Tu Manito Para Que Te Vean Hola Decile Hola Y Saludarle Decile Hola Gente Aquí Estoy Soy Indiana Estoy Enferma Si Contale Que Estás Enferma Así De Esta Forma Prestame Mi Amor Prestame Que Tengo Que Trabajar Así De Esta Forma Yo Voy A Agarrar No Me Muevas Esto Mi Amor Así De Esta Forma Yo Voy A Agarrar Mi Tinta Y Voy A Empezar A Pintar Por La Parte De Adentro Voy A Empezar A Pintar Todo Este Plástico Para Que Luego Me Quede En Color Rojo Estas Tintas Te Dejan Translúcido El Plástico Quedan Muy Muy Lindas Yo Creo Que Vienen En 12 Colores 12 Colores Te Vende La Chica Esta Rosa Rosa Silvina Grins Así La Pueden Encontrar Así De Esta Forma Voy A Pintar Tanto La Parte De Arriba Como La Parte De Abajo También Si Ustedes Tienen Lacas Vitrales Lo Pueden Hacer Con Lacas Vitrales Que Queda Muy Lindo Una Vez Que Terminamos De Pintar Las Dos Partes En Color Rojo Vamos A Pintar Todo Lo Que Es La Parte En Negra Pero Primero Le 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 A Pintar Así Miren Queda Traslúcido El Vidrio Como Rojo Pero Traslúcido Voy A Seguir Pintando Todo Esto Y También Voy A Pintar Esta Parte De Aquí Abajo En Color Rojo Las Dos Partes Bueno Una Vez Una Vez Que Voy A Hacer Es Empezar A Pintar Todo Esto En Color Oro Le Pueden Poner Plata Le Pueden Poner Cobre Le Pueden Poner Cualquier Color Que Ustedes Quieran Miren Como Queda Traslúcido Con Estas Tintas Al Alcohol Pueden Usar Acrílicos En Color Oro Yo A Veces Suelo Usar Acrílicos O También Pueden Usar La Purpurina Si En Polvo También Viene En Crema Porque Me Preguntan Se Las Consiguen Librerías Grandes Yo Aquí Empecé A Probar Con El Acrílico Pero Le Voy A Poner Purpurina Porque Me Gusta Más El Resultado Que Da Con La Purpurina A Todo Lo Que Es Negro Le Voy A Poner Purpurina En Color Oro Y De Esta Forma Voy A Poniendo Con Mis Deditos Me Voy A Meter Con Algún Pincel Hay En Lugar Que Todavía Está Un Poquito Fresca La Cola Así Miren Que Se Ven Todos Los Relieves Que Le Hicimos Todas Las Texturitas Que Le Hicimos Se Van Notando Paso Mi Dedito Por Todos Todos Lados Aquí Que No Me Entra El Dedo Por Ejemplo En Esta Partecita Le Voy A Pasar Con Un Pincel Para Que Quede Bien 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 Color Oro Toda Esta Parte También Vamos A Ponerle A La Parte De Aquí Arriba Así Para Que Quede Súper Bonito Aquí Le Voy A Poner Una Gotita De Silicona Y Le Voy A Pintar Luego Las Siliconas Con Un Esmalte En Color Rojo Les Voy A Mostrar Cómo Queda Trabajo Para Tempito Porque Tenía A Indiana Enferma Pero Ya Me Voy A Contestar Todos Los Mensajitos A ver Lo Voy A Parar Para Que Vean Que Si Queda Paradito Y Y La Tapita Súper Bien Súper 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 Bien Lo Que Pasa Que No Puedo Así No Se Ve Porque Tengo Mi Cámara Aquí Arriba Si Los Quiero Muchísimo Muchísimo A Todos Les Dejo Un Súper Beso Un Súper Abrazo Muchísimas Bendiciones Y Nos Vemos En El Próximo Video Chau Chau Chau